Tema 6. Lecciones aprendidas y patrones de éxito en la innovación educativa. La innovación educativa ha sido el eje de numerosas transformaciones en el ámbito académico a lo largo de las décadas. A través de múltiples experiencias y ensayos, tanto exitosos como desafiantes, se han destilado lecciones valiosas y se han identificado patrones recurrentes de éxito que pueden guiar futuras iniciativas. A continuación, se presentan algunas lecciones aprendidas. Centrarse en el estudiante. Toda innovación debe tener como objetivo primordial el bienestar y el aprendizaje del estudiante. Las soluciones más efectivas tienden a ser aquellas que colocan al estudiante en el centro del proceso educativo, adaptándose a sus necesidades y contextos individuales. Flexibilidad y adaptabilidad. Las soluciones rígidas o demasiado prescriptivas suelen enfrentar desafíos en su implementación. La capacidad de adaptarse a diferentes contextos y necesidades es esencial para el éxito de cualquier innovación. Colaboración interdisciplinaria. Las innovaciones más robustas y efectivas suelen surgir de la colaboración entre expertos de diferentes campos, incorporando una variedad de perspectivas y habilidades. Iteración continua. La innovación es un proceso en evolución. Las soluciones iniciales deben ser probadas, evaluadas y refinadas constantemente a partir de la retroalimentación y las experiencias prácticas. Ahora bien, algunos patrones que ayudan al éxito de la innovación educativa son Integración tecnológica sensata. Si bien la tecnología puede ser una poderosa herramienta para la innovación, su adopción debe ser considerada y alineada con objetivos pedagógicos claros. Las tecnologías que mejor funcionan son aquellas que complementan y enriquecen las prácticas existentes, en lugar de reemplazarlas sin un propósito claro. Formación y apoyo docente. Las innovaciones educativas más exitosas suelen ir acompañadas de programas de capacitación y apoyo para los docentes, asegurando que estén equipados y confiados para implementar nuevos métodos o herramientas. Inclusión y accesibilidad. Las soluciones que consideran y abordan las necesidades tanto de docentes como de estudiantes, incluidos aquellos con discapacidades o en contextos desfavorecidos, tienden a tener un impacto más amplio y duradero. Evaluación y retroalimentación constante. Las iniciativas que incorporan sistemas de evaluación y retroalimentación continuos, permitiendo ajustes en tiempo real basados en datos y experiencias, son más propensas a tener éxito a largo plazo. Por lo tanto, el estudio de las lecciones aprendidas y los patrones de éxito en la innovación educativa ofrece un marco valioso para diseñar e implementar soluciones efectivas y sostenibles en el ámbito académico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!